Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 9 de junio, recordaremos la vida del Beato José de Achieta, llamado Apóstol del Brasil. Realizó una vasta obra evangelizadora. Movido por su gran amor a Cristo, se entregó a la formación humana y cristiana de los indígenas, bajo la luz del Evangelio, realizando múltiples actividades apostólicas. Ordenado sacerdote en 1566, fue nombrado superior provincial de todas las misiones brasileñas, en cuyo cargo se mostró durante otros 10 años. Como sabio superior y sobresaliente organizador, José de Achieta es el primero en componer una gramática de lengua indígena, el primero también en escribir un catecismo en la misma lengua. Como misionero y apóstol, procuró por todos los medios la promoción de los indígenas en lo humano, lo social y lo moral. Este sacerdote jesuita es una de las figuras sobresalientes de la Compañía de Jesús en América, entre las decenas de grandes sacerdotes jesuitas que marcaron la tierra americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!